¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Puma? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, esta vez para hablar de Pablo Monroy. ¿Quién es Pablo Monroy? El elemento que sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque el partido de Tigres al de esta noche justamente ante Necaxa hubo muy poco de entrenamiento. Rafael Puente y el cuerpo técnico observaron ciertas situaciones que tienen que cambiar dentro de la saga defensiva, una de ellas la lateral por derecha, y es justo donde se desenvuelve Pablo Monroy, lateral, derecho, 20 años, 6 meses, inició él desde muy abajo, ahora sí que desde la talacha como la conocemos actualmente, en el fútbol de Llano, en el barrio, escaló poco a poco, estuvo en Pachuca, no en fuerzas básicas, un poquito más abajo, no llegó a ser canterano del Pachuca, ni estar en las fuerzas básicas ni mucho menos, pero sí en uno de sus equipos filiales que tienen regados sobre todo por Hidalgo, pero también tienen bastantes en la Ciudad de México y ahora alrededor del país, nunca llegó a ser canterano como tal del Pachuca, llegó a tener hasta experiencia internacional jugando en otros países como Colombia, y después es cuando se da su llegada al club universidad, siendo, si no me estoy equivocando, todavía menor de edad, así que lo vamos a ver esta noche, incluso hace no mucho también tuvo una pérdida importante, la de su padre, quien, bueno, era quien lo acompañaba a todos los partidos, en todos lados donde Pablo jugaba, estaba justamente su papá, que desafortunadamente pasó a mejor vida, se tuvo que reponer de eso, y ahora tiene la oportunidad en sus manos, si lo llega a hacer bien, puede quedarse incluso con la titularidad, luego de que Rafael Puente y el Cuerpo Tínico han intentado colocar a distintas piezas en esta posición, y no terminan de encajar, Pablo Beneveno, uno de ellos, Ricardo Galindo, que todos recordamos la más reciente actuación que tiene contra Tigres, hasta Carlos Gutiérrez, quien nos lo mandaron a Tabasco, pero en Tabasco también lo están poniendo en esa posición, para ver si puede llegar a ser una solución más adelante, recordar que desde los tiempos de Andrés Lilini, ya lo veíamos como lateral, más allá de que él es volante por derecha, él es Pablo Monroy, canterano de los Pumas, viene del equipo campeón sub-20, ha estado participando con regularidad de este torneo, así que trae bastantes minutos, vamos a ver qué tal lo hace, de lo que suceda esta noche en la cancha del estado de Victoria, dependerán muchísimas situaciones en torno a Pumas y en torno a Pablo, sobre todo en esa lateral derecha, déjame aquí en los comentarios qué te parece, y nos vemos acabando el partido, si el resultado acompaña, en un Hablemos de Pumas, saludos.